¡Tres, dos, diez, tres! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Con la restriciencia, con la restricción! ¡Comienza el programa favorito de la familia puertorriqueña! ¡Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Y ya con ustedes, el más que regala, Alex DJ! ¡Me encanta decirlo, estamos en vivo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! También estamos en vivo por la página de Instagram de Puerto Rico gana. Mira, búscanos bien fácil. ¡Puerto Rico gana en Instagram para que vea lo que pasa detrás de cámara aquí en Puerto Rico gana! Oye, para participar, envía la palabra público al 787-235-6749. ¡235-6749 libre de costo! Para que venga a jugar y a participar con nosotros. Y hoy, hoy, hoy están con nosotros, no se pueden perder este programa. Vamos a jugar la muralla, la muralla, nuevamente viene el juego de la muralla. Por alguien, en su casa, va a ganar 200 dólares en efectivo. ¿Y quién va a jugar por ustedes? Escuchen bien. Directamente de Hexatlón. Valeria, Sofía y Gabriela del Mar están con nosotros. Ya se están preparando. Ya la veo ahí que están ahí preparándose. Ahí vean a Gabriela. Ahí vean a Valeria. Gabriela, Gabriela, se están preparando. Van a estar con nosotros. No se pueden perder este programazo hoy, señoras y señores. Gabriela. ¿Está preparada, Valeria? Ya mismito, van a jugar con nosotros la muralla. El juego que a ustedes les gusta. Pero en este momento, nos vamos con la llave ganadora. Dímelo, Jadie. Gracias a nuestros amigos de Rooms2Go, tu molería favorita. Para todos tus moleres y enseres, visita Rooms2Go. Oye, está por aquí mi amiga Marilyn. Venga para acá, Mariano. Venga para acá, Mariano. Marilyn, buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi hijo y mi sobrina y mi sobrinita. Muy bien, bienvenida. Y por aquí tengo a Mariano. Mariano. De Yabucoa. De Yabucoa. ¿De qué área de Yabucoa? Camino Nuevo. Camino Nuevo. Muy bien. Mire, estamos listos para jugar la llave ganadora. ¿Cuánto dinero hay en efectivo? 800 dólares. 800 dólares. Marilyn y Mariano. Si ellos. Mariano y Marilyn. La llave que abre está ahí. De la 1 a la 20. Ustedes van a tener la oportunidad de jugar con nosotros. ¿Están listos? Gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go. La mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más Rooms2Go. El número está aquí, en este sobrecito. Sí, callado. Entre tú y yo, Natalia. Ok. En su casa, ¿qué número, en dónde hemos colocado la llave ganadora? Juegue con su familia a ver si usted lo adivina. Raimundo, aquí. Juegue a ver en dónde, en qué número colocamos la llave hoy. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Está bien. Natalia, tienes mil pesos menos, ¿sabes? Para que sepa. Ok. Venga para acá, Marilyn. Marilyn, primera pregunta, ¿cierto o falso? De la 1 a la 20 está la llave por los 800 dólares, Marilyn. Tú vas a tener la oportunidad y Mariano después. Marilyn, ¿cierto o falso? El Cañón San Cristóbal se encuentra entre Barranquitas y Aibonito. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, mi amiga. Marilyn, escúchame. Yo voy a sacar la llave número 15. Esta llave no es. Ahora te toca a ti. ¿Dónde está la llave por los 800 dólares, Marilyn? Las 7. Las 7. Las 7. Marilyn, vamos para el cofre, Marilyn, vamos para el cofre. 800 dólares. 800 dólares en juego. Y, y, no pudo ser, no. Voy con Mariano de Yabucoa, de Camino Nuevo. Mariano. En Ponce y San Germán se inauguraron los primeros hipódromos de la isla. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Eso es cierto, Mariano. Marilyn lo sabía. ¿Tú lo sabías? Tú lo sabías, ¿verdad? Ven para acá, Marilyn. Te tócate ahora. Marilyn. El pueblo de Isabela fue fundado... Vamos a olvidarnos de esto, Marilyn. Marilyn. Marilyn, coge una llave, la que tú quieras. La 17. Mariano, ven para acá. Coge una llave, la que tú quieras, Mariano. ¿Qué número abre por los 800? La última oportunidad, Mariano. Esta es tu última oportunidad por los 800 dólares. ¿Qué número? La 5. La 5. Vamos con Marilyn primero. Vamos, Marilyn. Marilyn. 800 dólares, Marilyn. ¡No! Mariano, ven. Mariano, tú eres de Yabucoa. De Camino Nuevo. ¿Con quién tú andas hoy? Con mi esposa, mi hijo y mi nuera. Vamos a abrir el cofre, Mariano. Mariano, escúchame. Te voy a dar 20 dólares por la llave y lo dejamos ahí. Te compro la llave en 20 dólares. 20 pesitos, Mariano. 20 pesitos. Para gasolina. 40 dólares por la llave. Sí, Voco, Fri. 80 dólares por la llave. Y lo dejamos ahí. Mariano, peor es nada. Si abre, perdiste los 800, pero si no abre, te ganaste 80. Piénsalo, Mariano, piénsalo. Abre. Ok. Abre por los 800 dólares. Y, y, ¡no! Mariano, quería que te ganaras 80 dólares, pero el número ganador era... Vente para acá, Mariano. Era el 3. Era el 3. Era el 3. Échale la culpa al público, Mariano, que no te dejaron coger los 80 pesos. Era el número 3. Eso significa que el lunes hay mil dólares en efectivo. Mira, Mariano y Marilyn. Pero como ustedes me han caído chévere, yo les voy a regalar taquillas para ti y taquillas para allá, para usted, Marilyn. Para que se vayan este domingo al Choliceo de Puerto Rico a ver a Rubén Vlade. ¡Eso! Está bien. Gracias, Casino Metro. Tienen taquilla para ellos. Gracias, chicos. Y en este momento, vamos a jugar Black Jack desde su casa. Vamos a jugar. 21. Y tengo ya en línea telefónica a Santa. Santa Pagán de Dorado. Buenas noches, Santa. Buenas, Santa. Santa. Buenas noches. Santa, ¿me escuchas, mi amor? Sí, te escucho. Santa, tú eres de Dorado. De Dorado. ¿De qué área de Dorado? De aquí, barrio que no está. Mira, Dorado está bien bonito. Dorado está hermoso, está precioso por allá. El pueblo de Dorado. Sí. Mira, vamos a jugar 21 tú y yo, mi amor. Sí. Tú sabes cuánto dinero... Es la primera vez que entra mi llamada. Bienvenida. Gracias, señor. Estuviste mucho trato esperando. Sí, mucho trato. Es que están entrando muchas llamadas. Está todo Puerto Rico llamando. Productor, ¿cuánto dinero hay en el 21? Santa. Ajá. Te podría ganar 800 dólares en efectivo. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, que así sea. Santa. Mira, Stephanie, hazte dos, una aquí y una acá. Ok. Santa. Ajá. ¿Con cuál empiezo? ¿Con esta o con esta? ¿Cuál tú quieres empezar? Arriba, ¿cuál pongo arriba? ¿Esta o esta? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. Ok, la derecha arriba. Ok. Santa, tu primera carta. Stephanie. A la una, a las dos y a las tres por 800 dólares. Un ocho. Santa, ¿estamos bien? Sí. Santa, recuerda que tienes que llegar a 21, acercarte más a 21, me tienes que ganar a mí. Si me ganas, te llevas de 800 dólares en efectivo y vienes el lunes a buscarlo. Sí. Santa, tu próxima carta en tres, dos, uno. Santa. Santa. Tienes 17. Santa. Escucha bien, mi amor. Ahora te toca a ti, te toca a ti. Tienes 17. Y tienes que llegar a 21, ser entre tú y yo, más que se acerque a 21. Tú tienes 17, tienes dos opciones, o quedarte en 17 o pedir una más. Pero si pides una más y te pasas, perdiste. Me quedo ahí. ¿Te quedas ahí? Sí, me quedo ahí. Ok. Tienes 17. Sí. Ok. Vamos a sacar la primera carta de Alex y Jay. Y la primera carta lo es un, 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 un A. Esto cuenta o por uno o por once. Ah, ok. Santa, yo quiero que tú te lleves los 800 dólares. Vamos a ver, en tres, dos, uno, y. Tengo, tengo seis. Tengo seis. O 16. Santa, voy yo otra vez. 800 dólares en juego en tres, dos, uno. Santa. Son 11, más 5, 16, 17, 19. Santa te gané, Dios te bendiga. Gracias por haber participado. Te envío un besito. El lunes hay mil dólares. Y en este momento, nos vamos por el carro, por el sabelotodo. Dímelo, Jayden. Por un pata 13, edad, con 186 caballos de fuerza, sistema de información y entretenimiento Mazda Connect, pantalla central grande de 8.8 pulgadas y mucho más gracias a Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Bueno, muchachos, Danilo, buenas noches. Buenas noches, Alex. Mónica, buenas noches. Buenas noches. Esta semana han estado ustedes compitiendo y como la regla es así, uno de ustedes dos se queda para los cuartos de finales y el otro se elimina hoy. Y la semana que viene, vienen dos participantes nuevos y uno se va a eliminar y uno pasa a la final. Pero hoy, uno de ustedes dos se queda y el otro, pues, los dos lo han hecho excelente. Quiero decirles que lo han hecho excelente. Gracias por haber estado con nosotros, pero uno solo se queda para los cuartos de finales. ¿Estamos listos para empezar? Mónica, ¿tú estás lista? Sí. Mónica, tú tienes un negocio ya de comida. Sí, lo abrí esta semana pasada. ¿Lo abriste esta semana? Sí. ¿Y dónde es? En Loíza, en Piñones. ¿En Piñones? ¿Y qué se come ahí? Tenemos burripleta, aliquita. ¿Burripleta? ¡Ay, María, burripleta! Y dime dónde exactamente, para cuando pase por ahí. Cuando terminas en Piñones, cuando brincas el puente en la salida de Loíza, del pueblo, ahí mismo en la esquina. ¿Y cómo se llama el negocio? Tu bocao. ¿Tu bocao? Así mismo. Busque tu bocao, donde mejor se come en tu bocao. Donde pagas menos y comen más. ¡Oh, ya tiene el logo! Ok, chicos, vamos a comenzar. Danilo, Mónica, comenzamos rápidamente. Primera pregunta. En la tabla periódica de los elementos, ¿cuál es el símbolo químico del plomo? Bebé. Danilo. Danilo, dímelo otra vez. Bebé. Y eso es... ¡Correcto! Ya, ok. ¿Qué es la alpaca, Danilo? Una especie. Alpaca o albahaca. Alpaca. Ah, un animal. Eso es correcto. Muy bien, eso es correcto. Próxima pregunta. ¿De qué país fue presidente Dilma Rousseff? A. Guayana francesa. B. Brasil. ¿Quién fue? Mónica. B. Brasil. Y eso es correcto. ¡Punto ahora, Mónica! ¿Qué es una corchea? A. Danilo. Un símbolo musical. Una figura musical. Eso es correcto. Muy bien, muy bien. Punto para Danilo. Próxima pregunta. ¿En qué continente se encuentra Vietnam? Asia. Danilo dice Asia. Y eso es... ¡Correcto! ¡Estamos al lado, Danilo! Próxima pregunta. ¿En qué ciudad europea es conocida como la Ciudad Eterna? Roma. Danilo es Roma. ¡Correcto! Próxima pregunta. Estos están estudiando los dos. Muy bien. ¿Con qué nombre se conocía de manera figurativa a la comunicación directa de Estados Unidos con la Unión Soviética durante la Guerra Fría? Teléfono rojo. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿En qué hemisferio se puede observar durante todo el año la constelación llamada Osa Mayor? Norte. Danilo. Hemisferio Norte. Y eso es... ¡Correcto! Tengo noticias nuevas. Para la final, el ganador se va a llevar un carro. Y el casi ganador se va a llevar... ¡La motora onda! ¡El casi ganador así que se entiende! ¡El casi ganador de la final! Los finalistas. Los finalistas. Eso es acabado de recibir. Ahora mismo. Acabado de inventar el productor. Ok. Próxima pregunta. ¿En qué año fue fundada la empresa WhatsApp? A, 2009. B, Mónica. 2005. No, 2009. Eso significa que esto ahora le toca a Danilo contestar. Danilo, ¿en qué ciudad italiana es conocida como... ¿Qué ciudad italiana es conocida como la cuna del renacimiento? A, Venecia. B, Florencia. B, Florencia. Y eso es... ¡Correcto! ¡Correcto! Y yo vuelve. Eso significa, con esta contestación, Danilo, que tú eres el que pasas a los cuartos de finales. Quiero que le doy un fuerte aplauso a Mónica. Mónica, te sientes excelente. Gracias por haber participado. Tú pasas a los cuartos de final. Sigue estudiando porque están los chicos por ahí preparándose. Está bien. Está bien. Así que nosotros vamos a una pausa rápido. Esto es Puerto Rico. ¡Gana! 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 ¡Gana!